12.38 minutos La cual temperatura es de 28 grados y la humedad del 35% Para ponerse en contacto con nosotros Lo pueden hacer a través de los teléfonos y líneas rotativas 485220 en nuestro contestador 483583 Por mensaje de text y whatsapp al 15469560 Bueno, este fin de semana como lo venimos anunciando Se habrá de realizar el triatlón y la maratón acuática aquí en Varadero Organizado pura y exclusivamente por gente de la ciudad Como es el equipo del grupo T3 Y entre ellos está Pablo Falet, el Pato Valenti Disculpame que te corrige, tenés por un lado el grupo T3 Sí, que organiza el triatlón olímpico Que se lleva a cabo mañana Y por otro lado está el grupo Master Natación Varadero Que organiza la prueba de aguas abiertas Que es el domingo El domingo, exactamente Bueno, por eso está en línea el Pato Valenti con nosotros Pato, ¿cómo estás querido? Buen día Hola, ¿cómo estás? Benito ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 todo bien Che, qué suerte el tiempo El fin de semana va a estar bárbaro para andar en el agua, eh La verdad que vamos a tener un día hermoso Un fin de semana a puro deporte Bueno, y eso es importante Es anuncio de buenas vibras Sí, buenísimo, buenísimo Estuvimos ahí acomodando recién la parte de la larga del río Y la verdad que mejor imposible Porque el río está bien, está clarito No está sucio, no, la correntada está justa No hay agua de más como otros años Que por ahí se complica también con eso Así que, bueno, están todas las cosas para que se dé un fin de semana Muy lindo, ¿no? ¿Cuándo empiezan a llegar los competidores? Y algunos están llegando Porque también hay gente que viene para pasar sábado y domingo acá Y ya hemos visto gente hasta el jueves acá en Baradero Que andaba dando vueltas con el tema Ya había gente de Necochea, por ejemplo Que iba a correr el domingo Y ya habían venido Y bueno, algunos estriaderos están llegando hoy Los hoteles están con muy buen... Por lo que escuchamos y por lo que hablamos con la gente Están con muy cargado De gente que viene Así que, bueno, esperamos Pasar un fin de semana con todo, ¿no? ¿Cuántos son los competidores en total, Pato? Nosotros para mañana tenemos alrededor de 300 Estamos en 280 Y se sigue anotando gente Entre ayer y hoy Anotamos personas Bueno, el cupo es 300 personas Más de 300 no se va a anotar Ajá Y el domingo estaban también ahí en 500 y pico de personas Que era un poquito más Porque son dos pruebas de 2 kilómetros y de 7, ¿no? Ha ido creciendo el número, ¿verdad? Sí, la verdad que 800 personas para un fin de semana Para lo que es este tipo de eventos Es una prueba muy importante Muy importante para lo que es No solo la provincia de Buenos Aires Sino Argentina también Bueno, y además que también Carlitos nos ha mantenido Al tanto de todo lo que viene sucediendo En lo previo Pero digo, también no solo para los adultos Sino también los chicos que van a tener participación También, también El día sábado no Pero el domingo hay pruebas para los chicos también El día sábado es un triatlón Distancia olímpica Que, bueno, son 2.000 metros nadando 40 en bici y 10 corriendo Es una prueba ya para más avanzado Como también somos Bueno, arrancamos en el 2017 Con lo que es triatlón Hicimos hacer una prueba para más avanzado Y no para que se inicie Por los peligros de lo que es el río La ruta, ¿no? Entonces, para agarrar un poquito más confianza de nosotros Con gente que ya La gente que viene mañana son No te digo el 100% Pero el 80%, el 85% Son gente que ya Ha corrido muchas veces Y ya tiene experiencia en lo que es El triatlón No estamos haciendo una prueba de inicio Por ese tema Más por la Hoy en día se manejan volúmenes muy altos De competidores Entonces, si metíamos dos pruebas Una de promocional Y otra más competitiva Como esta que vamos a hacer Estaríamos hablando de arriba de los 500 personas Que es algo que Que no lo podés manejar Por un tema de guarda vida De lo que es la seguridad en el agua Por un tema de De lo que es el predio también Porque tener 500 bicis Cuidándola Que son biciletas Que aparte están valuadas En un costo altísimo Que tenés que tener Un resguardo bárbaro Por el tema de Bueno De que no nos pasa nada Y tampoco Claro Así que bueno Por eso tampoco No nos vamos a hacer algo tan Vamos a ir paso a paso Como dijimos en el grupo Queremos El año pasado fueron 200 Este año son 300 Ojalá el año que viene O el próximo Metamos 500 personas Pero bueno Ya estamos con más experiencia También encima Y no Para hacer las cosas bien Más que nada Totalmente Pato Ya Carlitos Te va a saludar Pero yo lo último Que te pregunto De mi parte El año pasado Ustedes han hecho un aporte Muy importante Para el hospital Lino Piñero Nosotros estuvimos Con el hogar del niño Con el hogar del niño Perdón Y este año Este año estamos con lo que es La escuela deportiva La escuela de atletismo De la municipalidad Y lo que es la escuela De canotaje de regata Y también Con la escuela De aspirantes de guarda vida Que nos ponen 12 personas Para 12 aspirantes O 15 Para lo que es El resguardo de los nadadores Y también para corte de calle Entonces decidimos Que la gente Que como es un evento deportivo También va a volver Al deporte Entonces se va a hacer Un aporte A lo que son Estas instituciones Y los chicos de Remo Que nos ayudan también Con lo que es El cuidado De los nadadores En el agua Con los callas ¿No? Así que Todos los que nos dieron Una mano Le vamos a devolver Eso Con una Con una donación Para los chicos De la escuela deportiva ¿Cómo estás, Pato? Y después Los gatos mismos Que tiene Bueno, la organización Carlitos, ¿cómo estás? Todo bien Bien, bien, bien Bueno, más allá De lo que es La competencia en sí Mañana y el domingo Digo, en cuanto a A lo externo Digo ¿Qué es lo que se le va a ofrecer También a la gente Que por ahí se quiera acercar Durante todo el fin de semana A la zona del puerto, ¿no? Principalmente Que es donde se concentra todo Invitamos a toda la gente Y bueno, también le decimos Que no se tenga paciencia Con el tema de los cortes Pero bueno, se va a poder llegar Por otras alternativas Que si está cortada San Martín Se puede llegar por el tiro Y lo que vamos a tener Va a ser Son puestos gastronómicos Que van chicos de la escuela Que nos pidieron permiso Para el tema de vender En zona de fruta Y más Y todas esas cosas que llevan Van a ir unos cuantos Después hay También Un puesto de helado Hay un puesto de Un carro Uno de los carros grandes Del 5 Para vender comida Está lo que es Indumentaria Que viene gente de Rosario Viene una disipetería También De la zona de Rosario También Con productos Deportivos Y hay unos cuantos Dos o tres Estanes más También que venden Todo relacionado A lo deportivo Así que bueno Van Invitamos a la gente Para que se dé Una vuelta por el puerto Y va a estar Conmado de gente Tanto el sábado Como el domingo Así que Esperamos que sea una fiesta Ya lo estamos organizando Estuvimos hoy De las 6 de la mañana Estamos ahí Ya tenemos casi Todo medio listo Bueno Faltan cosas Pero bueno Estamos El puerto ya va tomando color Pato Bueno A vos A todos los chicos Que te acompañan Un abrazo muy grande Desearles todo lo mejor Y como alguna vez En la otra radio Lo hablábamos En un pasillo Que era tal vez Un anhelo ¿Te recordás En aquel momento Cuando ustedes Estaban en todos Los preparativos Para ver si se lograba O no? Bueno Hoy ya es una realidad Y me alegra Enormemente De que sean ustedes Gente experimentada Que sabe del deporte Y que son Fundamentalmente Veraderos Los que hoy Estén al frente de esto Bueno Danilo Muchísimas gracias La verdad que para nosotros Es una alegría enorme Vienen a correr amigos De todas las provincias Y de todos lados Que bueno Que conocemos Del deporte Que nos dan Bueno El apoyo también En esta prueba Que es una prueba Muy importante Dentro del calendario Nacional y provincial también Así que para nosotros Es una alegría enorme Y bueno Lo venimos trabajando Hace rato Como para que salga Todo Todo 10 puntos Y bueno Esperemos que Que salga así ¿No? Un abrazo grande Pato Muchísimas gracias Gracias Por toda la buena onda De todo este tiempo Que nos dieron una mano Con lo que es La promoción de la carrera Muchas gracias Por favor Un abrazo grande Ahí estaba el Pato Valenti Hablando con nosotros Sobre lo que va a ser El triatlón Y la maratón acuática Este fin de semana